Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Con el propósito de que los estudiantes del tercer grado profundicen su comprensión del teorema de Pitágoras, una docente les entregó cinco piezas de un rompecabezas, aquí están las cinco piezas, una, dos, tres, cuatro y cinco, y les pidió que armaran un cuadrado. Una vez logrado, ella asignó las medidas de los lados de las piezas que se aprecian en la siguiente figura. Luego, le solicitó seleccionar el área del cuadrado formado y la suma de las áreas de los cinco piezas. Al respecto, un estudiante llegó a establecer la siguiente igualdad. Tenemos aquí A más B más cuatro veces A por B dividido entre dos más el lado C. Entre las siguientes alternativas, ¿cuál expresa el error en el que incurre el estudiante? En este caso, estamos buscando cuál ha sido su error para poder establecer esta igualdad. La respuesta correcta es la alternativa A. Veamos por qué. Asumió que el área de un cuadrado es igual a la medida de sus lados. Claro, la medida de sus lados, ¿estaremos hablando de qué cosa? Estamos hablando del perímetro. Área y perímetro son cosas diferentes. Analicemos un poco más el caso. Tenemos que aquí, por ejemplo, el lado A más B, A más B, es igual a cuatro veces, esta parte es A por B entre dos, y es la forma como se encuentra el área de un triángulo. Esta es la fórmula del área de un triángulo. Y aquí le está agregando el lado C. Un lado C que no tiene nada que ver. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa A. Veamos por qué la alternativa B no sería la alternativa correcta. Omití el desarrollo del binomio del cuadrado. Binomio del cuadrado, no veo el binomio del cuadrado por aquí, que es un producto notable. Veamos la alternativa C, por qué no es la alternativa correcta. En la igualdad, no considero las figuras que representan a los cuadrados. En este caso, figuras que representan a los cuadrados sería el área. El área sigue el error, porque aquí te dicen el área del cuadrado. Por lo tanto, estaríamos marcando como respuesta correcta la alternativa A, porque asumió que el área de un cuadrado es igual a la medida de los lados. Y esto estamos hablando de área con perímetro. Una docente tiene como propósito que los estudiantes del primer grado desarrollen aprendizajes que involucren el volumen de un prisma. En este marco, propone que los estudiantes formen grupos y les entrega una caja con cubitos del mismo tamaño. Luego, les plantea la siguiente tarea. Los cubitos tienen aristas de 0,5 unidades de longitud. Entonces, hasta el momento estamos viendo que cada cubito tiene de lado 0,5 unidades. Y aquí me hacen una pregunta. ¿Por qué esta tarea es de alta demanda cognitiva? La alternativa correcta es la alternativa C, porque requiere relacionar la medida de las aristas de cada cubito y la cantidad de cubitos para formar el volumen del prisma, que hace doble trabajo. Primero relaciona un cubito pequeño, y luego tiene que juntar todos los cubitos para formar este cubo inmenso, este cubo de volumen 10 unidades al cubo. Porque el volumen de un prisma regular, o en este caso de un cubo, es la multiplicación de ancho largo por la altura. En otras palabras, área de la base por la altura. Entonces, en este caso estaríamos marcando la alternativa C. Veamos por qué no es la alternativa A. Porque requiere efectuar operaciones de potenciación y división con números racionales. En este caso, potenciación, estaríamos hablando de división. No estamos hablando de división en ningún momento. En la alternativa B, veamos por qué no sería la alternativa correcta. Porque requiere manipular con destreza una cantidad numerosa de cubos para construir el prisma indicado. Claro que aquí estaría manipulando también una cierta cantidad de cubitos. Pero aquí, aparte de manipular, junta los cubitos para formar un cubito más grande, un cubo más inmenso, de volumen 10 unidades al cubo. Por eso estaríamos marcando la alternativa C. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes resuelven problemas que involucran elipses. A continuación, se muestra una parte de la resolución que realizó una estudiante. Dice, el eje mayor mide 2A. Vemos acá, el eje mayor mide 2A. Quiere decir que uno de ellos es A y el otro es A. Y la distancia entre los focos es 2C. O sea, aquí estamos colocando aquí C y por acá estaría el otro foco, que sería C. Más o menos por ahí. Luego decimos que A más C es igual a 153. O sea, A más este valor de C, el foco, sería 153. Y la diferencia entre A, que es toda esta parte de toda esta dimensión, de los radios, podríamos decir, de A menos C, esa parte del foco, estaría igual a 147. Entonces, utilizando las propiedades del sistema de ecuación lineal con dos variables, estaríamos en contra del valor de A, que va a ser igual a 150, y el valor de C, que sería el valor de 3. Dice acá la respuesta, la distancia entre el centro de la elipse y uno de los focos es de 3 unidades. Aquí estaría el foco de 3 unidades. Tomando en cuenta que el estudiante resolvió de forma adecuada el problema, ¿qué se puede afirmar de sus procesos de resolución? En este caso, se puede afirmar lo siguiente, y esa sería la alternativa correcta. Se puede afirmar que consideró un elipse con un eje mayor, que tiene como uno de sus extremos el punto menos A y cero. Claro, aquí está B. Por aquí estaría el menos A, por el lado izquierdo, y el punto cero. Muy bien, menos A y el punto cero. Más o menos estaríamos hablando de este punto, ¿no? Menos A, punto y coma cero. Por eso estaríamos marcando la alternativa B. Veamos por qué la alternativa A no es la respuesta correcta. Dice, consideró un elipse que tiene como uno de sus focos el punto A menos C, punto y coma cero. Veamos, analicemos A menos C, punto y coma cero. Entonces, este foco sería C, punto y coma cero, y no sería A menos C, no es C, punto y coma cero. Por eso esta alternativa A no es la alternativa correcta. Analicemos la alternativa C, porque también no es la alternativa correcta. Consideró una elipse con un eje menor que tiene como uno de los extremos el punto menos C, punto y coma cero. O sea, uno de los pares ordenados es, de la elipse, uno de los extremos es menos C, menos C, coma cero. No pudiera ser, ¿no? Menos C estaría por aquí, menos C, punto y coma cero. No sería uno de los extremos. Por eso la alternativa C no es la respuesta correcta. Y afirmando que la alternativa correcta es la alternativa B. Una docente plantea la siguiente actividad a los estudiantes de segundo grado. Formen equipos de cuatro integrantes y desplácense al patio de la institución educativa. En una hoja, bond A4, dibujen un esbozo del plano del patio, en que se indiquen sus respectivas medidas reales. Para ello, midan con una cinta métrica las dimensiones del patio y sus elementos, como jardines, bancas, etc. Que consideren el dicho esbozo. ¿Cuál es el propósito principal del aprendizaje que ha involucrado en esta actividad? El propósito principal. Veamos, el propósito principal es plantear procedimientos de medición y representación gráfica orientadas a la elaboración del esbozo del plano del patio. En este caso, estamos hablando, se habla más de la enseñanza de la matemática. Marcamos la alternativa B. Analicemos un poquito por qué la alternativa A no sería la alternativa correcta. Promover el trabajo colaborativo y la participación activa en la elaboración del esbozo del plano del patio. Pero recuerde que el propósito principal es en función a la matemática. En este caso, está trabajando en forma colaborativa, pero no está involucrado en la matemática. Veamos por qué la alternativa C no es la alternativa correcta. Construir la notación del espacio tridimensional y del espacio bidimensional al utilizar referentes concretos en la elaboración del esbozo del plano del patio. Si bien es cierto, nos habla aquí del espacio tridimensional y bidimensional, pero el objetivo no es construir acá, sino utilizar la enseñanza de la matemática. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa B. Dos docentes planifican una sesión de aprendizaje con el propósito de promover la comprensión de la localización de objetos con el contexto de navegación marítima. Para ello, conversan sobre los aspectos que deberían tomar en cuenta. Dionisio dice En la navegación marítima, la dirección en la que dirige una embarcación se indica usando rumbos. Y un rumbo se expresa mediante un ángulo agudo formado por la dirección de la embarcación y la línea norte-sur. Por ejemplo, sur 30 grados oeste. Quiere decir que, con diferencia del sentido que va de norte a sur, la embarcación se dirige 30 grados al oeste. Rebeca dice Claro, considerando toda esta información, los estudiantes podrán resolver tareas que se les pida responder, utilizando planos marítimos. ¿Cómo se puede determinar la nueva localización de una embarcación que se ha trasladado en cierto rumbo con cierta velocidad constante? ¿Cuál es la habilidad principal que desarrollarían los estudiantes al realizar las tareas propuestas? La alternativa correcta es la alternativa A Describir con lenguaje geométrico el desplazamiento y la ubicación de un móvil. Veamos por qué no podría ser la alternativa B Explicar, utilizando planos, cómo se calculan distintos recorridos por un móvil. Utilizar un plano, pero tendrías que considerar tanto la ubicación geométrica también y el desplazamiento. Veamos por qué la alternativa C no es la alternativa correcta. Evaluar rutas marítimas en planos para optimizar la trayectoria de desplazamiento Podría ser también la respuesta correcta, pero en este caso también le faltaría hablar sobre el lenguaje geométrico y sobre su ubicación. Por eso marcamos la alternativa A Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle, like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día. ¡Gracias!